En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. ProMéxico, dependiente de la Secretaría de Economía Federal, ofertó a empresarios, ayuntamientos e instancias de gobierno de Michoacán asesoría y apoyos federales para internacional a micro y pequeñas. La vía es intercambiar ideas entre representantes del sector con la dependencia federal. Es un modelo que le llamamos modelo AST, modelo AST. Eso significa acompañamiento o alianza a compañías transnacionales, a atraer proveedores y aumentar las exportaciones desde México. Empresarios y funcionarios estatales tuvieron un espacio para exponer inquietudes al representante de ProMéxico. Los negocios tienen un apoyo para cada necesidad de los empresarios. Para este tipo de necesidades que son frecuentes, ahora son muy frecuentes, tenemos un apoyo que es una consultoría y asesoramiento técnico para la exportación. Para la sector estatal, la reunión clasificará las opciones de negocios en el estado, sobre todo en materia turística. Creo que es un buen evento, un buen esfuerzo y creo que va a redundar en cosas positivas para Michoacán sin lugar a más. Empresas locales interesadas en internacionalizarse podrían recibir recursos de ProMéxico previo Roberto Monroy. Bueno, básicamente el que ProMéxico pueda con la bolsa que tiene, capitalizar recursos que nos permitan hacer esa promoción y generar atracción de inversión hacia nuestro estado. Los secretarios de Turismo y Desarrollo Económico Estatales estuvieron presentes para impulsar estos esquemas de apoyo y promoción a las micro y pequeñas industrias. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV. Gracias. Gracias. Gracias.